Ya no estás, más a mi lado, corajón Y llevarte una soledad, soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo creerte Para hacerme soledad Siempre fuiste la razón de existir Amarte para mí fue una religión Y en tus besos me encontraba El calor que me llenaba Y la comunidad a pasión Es la historia de un amor Como un amor al igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Perdió esa vida Agarrándola después Ay, querida tan muscular Sin tu amor no viviré Ya no estás, más a mi lado, corajón Y en mi alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como un amor al igual Como un amor al igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio esa vida Agarrándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Ya no estás, más a mi lado, corajón Y en mi alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más